Escudero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Objetivo cumplido. ¿Perdón? Objetivo cumplido. Sí, la verdad que era lo que teníamos que hacer, pasar a la siguiente fase y bueno, lo hemos conseguido. ¿Qué lectura te deja el partido? La primera parte le costó al Sevilla, ¿no? Sí, ha sido difícil la primera parte, ellos muy encerrados atrás, se han encontrado con el gol muy pronto, en el minuto 10 o así, y bueno, creo que hemos tenido paciencia y la segunda parte ha habido muchos más huecos y ha sido cuando hemos podido crear más ocasiones. ¿Han estado por la tira clave en la segunda parte? Quizás la circulación de pelota que ha sido más rápida para encontrar huecos. Sí, creo que hemos movido la pelota más rápido de una banda a otra y creo que es donde hemos podido encontrar los espacios. ¿Qué significa para ustedes como capitán el objetivo ya por lo menos de estar en el bombo de octavos? Bueno, pues es un orgullo, ¿no? Para el club, para nosotros sobre todo, para la afición que está ahí siempre y creo que es lo que teníamos que hacer. Teníamos un grupo bastante complicado y lo hemos sabido solucionar bien. Por cierto, ¿sabíais en el descanso cuando ibais perdiendo cómo iba el partido en el Liverpool? ¿Os daba tranquilidad cuando conocíais que el Liverpool ganaba? Bueno, sí que sabíamos el resultado, pero nosotros hemos venido a ganar el partido, no ha podido ser así, hemos sacado un empate que también nos valía, pero nosotros lo principal era nosotros, no nos importaban los demás. Por último, en el bombo, ¿tabes algún rival? ¿El morbo puede ser enfrentarse a la Roma de Monchi o ver al PSG de Unai? Bueno, ahora cualquier equipo que nos toque va a ser muy complicado, vamos a esperar el sorteo y vamos a coger la siguiente fase con muchísimas ganas. Muchas gracias, Sergio. Gracias.